Los corredores colombianos Francisco Colorado de Canelsturbo y Alex Cano de Orgullo Antioqueño se combinaron para dominar la sexta etapa de la 54 Vuelta Guatemala que llegó por primera vez en su historia a Santa Cruz del Quiché luego de un recorrido de 150 kilómetros que inició en Totonicapán. Con una temperatura de 8 grados en la ruta, Colorado y Cano trabajaron juntos para aventajar por casi tres minutos a su compatriota Julio Camacho que terminó tercero. Cano volvió a ser el gran ganador del día al haber aumentado su ventaja como el líder de la clasificación general a 53 segundos sobre Colorado. El español Oscar Sevilla de ex emisoras unidas sufrió problemas mecánicos en su bicicleta y le dijo adiós a la pelea por el título. El mejor guatemalteco del día fue Alder Torres de Café Quetzal que ingresó décimo y recibió el premio de 5.000 quetzales que otorga el Grupo Emisoras Unidas. Marvin Solomán de la Selección Sub-23 es el mejor nacional. En el Parque Central de Santa Cruz del Quiché, el alcalde municipal José Francisco Reyes le entregó la orden Gumarcaj al Grupo Emisoras Unidas por su 50 aniversario, con decoración que fue recibida por Edgar Archila Marroquín y Rolando Archila de Gesa, presidente y vicepresidente del grupo respectivamente. La edición 54 de La Vuelta a Guatemala está dedicada a los 50 años del Grupo Emisoras Unidas.